Muy buenas a todos VIX aquí señor VIGOS en un vídeo de Minecraft pero si digo la palabra pues una que va a ser el vídeo terminará Quiero decir que el vídeo anterior pues bueno, lo apoyáis más o menos bien, os lo agradezco, dejad un buen like en este, comentadme que os ha parecido Y que otro vídeo de Minecraft pero si queréis que haga, puede ser en vez de que encontrar algo que termina puede ser que aparezcan cosas random por cada bloque que rompa Así que bueno, el vídeo de hoy será, si digo, el vídeo termina, así que dejad un buen like, compartidlo y seguirme en Twitch Dicho esto vamos a darle a crear un nuevo mundo a ver que nos depara En el anterior capítulo iba un poco lag por culpa del programa de grabación y aparte de que mi PC es un truñaco Que bueno, si queréis ver que PC tengo podéis iros a mi Twitch porque ahí en PC Specs sabréis que PC tengo Y con el canal son los componentes, la verdad es un portátil un poco truño, no tengo mucho tiempo y pronto tendré un PC Así que bueno, vamos a cargar aquí el mundo, creo que como siempre digo, esta idea escogida de White Thunder, él me la ha permitido Así que bueno, vale, quiero decir que creo que antes se me ha pasado y he dicho la palabra Da igual, no pasa nada, yo ahora que estoy concentrado no creo que la vaya a decir Vamos a comenzar como siempre con nuestro survival consiguiendo cositas que bueno Tengo una serie de survival técnico, es un técnico troll con mis amigos que podéis seguirla Que es técnicos, podéis ir, bueno, al final del vídeo os dejaré para que vayáis a verlo y a apoyarlo Vale, vamos aquí a talar maderita, a hacernos mi survival super chido que va a hacerme una casa tan guapa Si me da tiempo a hacerme una casa tan guapa de verdad fliparía mucho Vale, vamos a empezar con lo básico, hay que hacernos un pico, conseguir madera Voy a pedirlo en madera roca y de ello puedes conseguir más cositas Dicho esto, bueno, también podéis entrar en el servidor que administro que es fundercraft.net Casi siempre estoy ahí, me paso todos los días de vez en cuando atender el soporte de usuarios O tan solo a jugar con gente Vale, aquí estamos consiguiendo nuestras primeras rocas, aquí señor, yo os he conseguido el logo de la edad de piedra Madre mía, aquí como voy progresando en este survival, en este Minecraft hostil La verdad es que me gustaría que me invitaran a una serie de youtubers, ¿sabes? Ahí muy chida Siempre que hago una serie la tengo que hacer yo solito, con mis amigos ¿Por qué? Porque ningún youtuber quiere hacer una serie conmigo La verdad es que fuera broma, o sea, no sé si a vosotros os pasaría, pero Imaginaos por algún casual que tenéis la oportunidad de grabar con muchos youtubers Por algún casual Conocéis a muchos youtubers y seguramente ellos te han ofrecido grabar O les podrías ofrecer a grabar y sabes perfectamente que te van a decir que sí O bueno, eso espero ¿Qué harías? Pues yo me pondría muy nervioso Yo me pondría muy nervioso y no sabría qué decir Porque claro, hasta que no conozca a un youtuber así muy, muy, mucho tiempo Por ejemplo, el único youtuber que conozca así mucho Es Athenix Por eso habéis visto algún que otro vídeo con él Pero es que aún así me pongo nervioso y como que no me siento del todo cómodo, ¿sabes? Entonces es como si estuviera desaprovechando una oportunidad Y yo eso no quiero Entonces no sé si vosotros os sentiríais así de incómodos Pero bueno, tengo que acostumbrarme, ya está, tengo que acostumbrarme Tengo que hacerme más profesional Más youtuber pro Y bueno, vamos a conseguir aquí ya Tenemos las herramientas básicas para hacer el celular Me estoy quedando sin bot No sé si os estáis dando cuenta No sé qué me pasa, me estoy quedando sin bot Vale, creo que me he puesto a hablar Y a lo mejor he dicho la palabra que no tenía que decir Pero bueno, acabo de decir la palabra, pero tío Es que soy gilipollas ¡Coño! ¡Suscríbete! ¡Si te gusta!